¿Te imaginas tus diseños recorriendo la pasarela más grande del país? ¿Serán tus 15 minutos de fama o serán los 15 minutos que te enterrarán? Vamos a averiguarlo en el evento de moda más importante de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Hola, somos estudiantes de la Arendina de la ciudad de Bogotá y estamos aquí en Colombia Moda y les mandamos un saludo al eje cafetero. Es un trabajo de investigación donde se trabajó no solamente el tema moda, sino la biodiversidad, la flora, la fauna, la arquitectura. Y con ese concepto se trae la colección aquí con 16 estudiantes y 64 diseños. Esperamos que sea, o sabemos que va a ser un desfile exitoso y que el mundo de la moda hoy concentrado en Medellín, en Colombia Moda 2010, disfrutará de la capacidad del diseño y la creatividad de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Dana Caro. Yo presenté hoy una colección de vestidos de novia alta costura. Fueron conceptos muy vanguardistas, con siluetas de cintura alta, pantalón y tonalidades como el rojo y el beige. Hola, mi nombre es Laura, mi colección es de novias y es sobre el carnaval de negros y blancos. Estaba basado en la escala de grises y maneja muchas texturas que representan al carnaval. Nos manejamos las texturas psicodélicas, las puntas, las texturas geométricas. La verdad es que para esta temporada tenemos el estilo muy vanguardista, un poco exagerado. Hola, parche 3. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira y de Bogotá. Este fue nuestro desfile. Esperemos que les haya gustado y están invitados todos los que quieran estudiar diseño de mojas, ya sea en Pereira o en Bogotá, para que se acerquen a la universidad. Esto fue todo y espero que les haya gustado. Chao.